Bienvenidos a Montevideo. Montevideo es la capital de la República Oriental del Uruguay. Se ubica en la zona sur del país, contando con costas sobre el río de la Plata, donde se ubican la bahía de Montevideo y el principal puerto de la región. En un video anterior cuyo enlace te dejo debajo en la descripción te mostramos algunos de los sitios más visitados por los locales y turistas extranjeros, como los barrios característicos como Ciudad Vieja y Positos. La Rambla de Montevideo, el Parque José Enrique Rodó, las playas como Positos y Buceo. Sin embargo, la ciudad de Montevideo ofrece más lugares llenos de historia y cultura para visitar, como son el Barrio Sur, el Barrio Palermo, el Mercado del Puerto y el Mercado Central. A continuación, te mostramos estos hermosos lugares que no puedes dejar de visitar cuando te encuentres en la ciudad de Montevideo. Quédate hasta el final del video porque te aseguro que te voy a dejar de visitar.